La poesía está muerta 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 y cita cuatro condiciones que establecía Carlos Drummond de Andrade la primera sería habilidad formal, originalidad sustancial, fuerza ética y capacidad de trascender y también decía que excepto tres o cuatro todos vamos a ir para el infierno asevera que su poesía se caracteriza por la intensidad y que es una pasión creadora a suya que participa de artesanía, de lenguaje, de conocimiento de la realidad, de comunicación de momentos de intensidad vital y de protesta también contra un medio hostil en cuanto a la temática son temas universales y vitales en general el viaje, el desarraigo, la cárcel, la muerte y comenta que para él escribe significa desolación y que ojalá la poesía nos ayude a mirarnos por dentro, a discernir lo desconocido a buscar un lenguaje más verdadero y sin artificiosidad y espectáculo situaría en esa línea el enigmático y denso prólogo que el propio autor ha escrito para este libro y bueno, para terminar, creo que a pesar del tiempo transcurrido este libro que hoy presentamos es fiel reflejo de dichas aseveraciones y que muchos de sus poemas ya forman parte de la memoria colectiva de todos nosotros y que algunos de sus poemas ya forman parte de hoy y que los poemas ya forman parte de la memoria colectiva Gracias.